Quiero saber quien es el famoso fantasma, el que de repente tu suelo llega Quiero saber que de pronto tu ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quien te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso, que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso No muy tarde tendrá su castigo por intruso No muy tarde tendrá su castigo por intruso Música Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan curtido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Dulce poder DJ Yogi Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Es tan delicado Lo que tengo que decirte Se me estruje el alma Al pensar que voy a herirte Quiero que no estuela Que comprendas Que las cosas materiales No importan al amor Aunque yo a tu lado Siempre tuve lo que quise Porque me has brindado Lo mejor de lo mejor Siento que mi alma vive presa En esta elegante cárcel Que le construyo tu amor Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Como quieras prisión Si vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Ay, ay, ay Si vive en una jaula de oro Como quieras prisión Yo tan inexperto Cuando tú me conociste Sin reflexionar Me confundí con el amor Porque con tu estilo Y con tu vida No es difícil Con mentiras Que te ciega una ilusión Hoy he despertado Por mi bien Y he comprendido Que brillo del alma No es el oro El que lo da Yo te agradezco Lo que hiciste Pero aunque resulte triste Yo deseo mi libertad Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quieras prisión Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Ay, 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 ay Vive en una jaula de oro Como quieras prisión Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Ay, 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 ay Vive en una jaula de oro Como quieras, misión No sigas diciendo que un amigo tuyo Y tu propia esposa mancharon tu hogar Confiesa cobarde, esa era una deuda Que tarde o temprano habría de cobrar Esa era mi novia que tanto quería Una tarde ingenua que la presenté Sentiste envidia al verla tan linda Y que siendo pobre yo la conquisté Desde aquel instante a espaldas cobarde Como tenias plata le ofreciste mas Hasta convencerla porque tu eras rico Y mi novia un dia por ti me dejó Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa Con mi propia novia fuiste mi rival Y yo segui pobre sin plata ni novia Mientras tu de brazos fuiste hasta el altar No olvides que un dia fue que me invitaste A que yo la viera en tu propio hogar Para así humillarme Y entonces vi claro Planear la venganza que habría de cobrar Yo es Con amigos como tu No necesito enemigos Hablen de mi Critiquenme Y digan de mi lo que quieran decir He decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Es que hay gente que no puede con su vida Y quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso viviré muy triste Si le hago caso viviré muy triste Y como quiera hablan Como quiera dicen Como quiera hablan Como quiera dicen Hablen de mi Critiquenme Y digan de mi lo que quieran decir Hablen de mi Critiquenme Y digan de mi lo que quieran decir Son tantas las cosas que se dicen de mi Son tantas las cosas que se dicen de mi Son tantas la vaina que hablan por ahí Pero yo no le hago caso a eso No, no, no Yo se de donde vengo A donde quiero ir Por eso no me importa si alguien habla mal de mi Hablen de mi Critiquenme Y digan de mi lo que quieran decir Hablen de mi Critiquenme Y digan de mi lo que quieran decir Si hablaron de Dios el más perfecto de este mundo Si hablaron de Dios el más perfecto de este mundo Que será de mi Que solo he sido un vagabundo Que será de mi Que solo he sido un vagabundo Hablen de mi Hablen de mi Critiquenme Critiquenme Y digan de mi lo que quieran decir Hablen de mi Hablen de mi Critiquenme Y digan de mi lo que quieran decir Provocando novedades DJ Yogi Cuando te fuiste no le hiciste caso a este pobre hombre Que se quedaba destrozado Que se quedaba destrozado y solo Estrella amargado y sin saber que hacer No se me olvida cuando me gritaste en mi propia cara Que yo era pobre y que no te daba lo que tu buscabas Y yo tan solo quedé confundido Yo no entendía porque tu lo hacías Si tan alegre juraste ante un padre Que me amarías Y con tristeza tuve que aceptarlo Que tenías un corazón de dinero Que te entregaba solo por riqueza No por amor Corazón de dinero Eso tienes tu Corazón de dinero Me has pagado mal Corazón de dinero Y te toca a ti tener que llorar Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Pero ese día llegó De mi lado se marchó Y un año llevo esperando Su llamada de amor Ella me besó Ella me besó dos veces El día que se marchó Le seque con mi pañuelo Porque mucho ella lloró Y llorando me decía Tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos me vaya Y aunque muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Hago un brindis por aquellos Que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós no tengo más nada Que pedir Te hice dueña De los días Que me quedan por vivir Te hice dueña De la sangre Que se esconde Tras mi piel Y te regala esta vida Que está llena de promesas Que me hizo Dios Cuando al fin te encontré Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada instante que respiro Cada paso en mi camino Cuando te enojas Te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Una rosa y un florero Y la copia de un gotero Que en el parque un día encontré Y te juro que yo he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi ser Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Que gana estoy pagando El amor que me daba por una locura Que estúpido fui Y ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches En las noches despierto Quitando tu nombre Y me lleno de miedo Pensar que otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Somos gemelos pequeños y quedamos huérfanos, nuestra madre se murió el día en que nacimos, nos criamos contigo de esos que son necios, que no te dejan tranquilo ni siquiera un momento, hoy tenemos 20 años y vivimos solos, trabajo para ella y ella solo estudia, estudia universidad, estudiando derecho y yo me siento orgulloso de la hermana que tengo, no se porque en esta vida nada es perfecto, estoy un poco asustado y tengo mal presentimiento Madrecita querida, mira mi hermanita, porque hay mucha delincuencia y ella esta solita Son las 12 de la noche y mi hermana aún no ha regresado a casa, voy corriendo a buscarla veo un grupo de gente y digo que pasa y me dicen que en el suelo hay detendidas dos muchachas fueron violadas y asesinadas y la gente dice que no ha visto nada y una de esas chicas era mi hermana Menuda tragedia la que esta pasando, ahora la gente no se salva en el suelo, tuvieron un sueño y no lo terminan porque los delincuentes te quitan la vida, ahora ese chico no tiene familia porque le arrancaron un hotel masquería, vivía todo el día y la noche llorando tratando de tomarse la justicia Son las 12 de la noche, no, 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 no lo puedo creer que una de esas chicas era mi hermana Música Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo siendo ajena Música No ves cuanto me hiere tu traicion, yo que soñaba con hacerte solo mia Con tu error me lastimaste el corazon Si lo engañaste a el, a mi lo mismo me haria Música Ay que lastima me da, aun corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Ay que lastima me da, aun corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Pero tu eres ajena Música Cuanto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente la mía Música Ya encontré la maestra que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Dime si tu quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos al apartamento Música Y ahí te enseñaré como hacer el amor Música Y veras que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Música Y veras que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Música Música Soy un hombre inocente todavía Necesito Música 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 Y yo sigo Música 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 Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos pensaban que él amaba, como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe, que el amor locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mientras no me importa, creeré, lo que digan tú Yo no te he visto con él, si lo curas tú Vale más perder un minuto, que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió, de ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio mi amoría, dos besos, agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito, ejermito, ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo, que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía, dos besos, agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito, ejermito, ya no creen en optimismo Se murió Con seguimiento todavía Con seguimiento, con amor Mala noche, recordarte enamorado De la persona equivocada De ayer De un tono que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Este rojo no te olvida Te buscaré Maldita Te atraparé Maldita Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Maldita Maldita Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente Los dos Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Voy a jugar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Y que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Oye que feeling Mami Ay chichi Si te fue la mano Yo me quedo Mami Yo me quedo Te canto serenatas En las mañanas Al despertar Yo me quedo Ay more Yo me quedo Con mi guitarra Te imploro No me dejes marchar Yo me quedo Mami Yo me quedo No permitas Que tu enfado Me haga un deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Pero si es tu decisión Que yo me vaya Me destroza este final DJ Jogi Yo me quedo 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 Yo me quedo